En el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud anunciaron que hasta el corte de este jueves 3 de febrero se reportaron el fallecimiento de dos personas a causa del COVID-19. Asimismo se notificaron 87 casos positivos con coronavirus en la ciudad, esta vez se recuperaron 342 personas con el virus. En unidades de cuidados intensivos se reportaron 21 pacientes en los centros de salud 68 y en casa 1.235 personas aliviándose para un total en el distrito de 1.324 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja. Las recomendaciones de personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de las manos, el uso correcto del tapabocas y asistir a la jornada de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración. Bermeja.